El siguiente resumen, abarca todo el libro del Génesis hasta el establecimiento del pueblo hebreo en Egipto. De acuerdo al género alegórico y simbólico de los primeros 11 capítulos, las fechas aproximadas empezarán desde los ancestros de Abraham en adelante, mientras que al inicio se le ordenará según la narrativa bíblica y los datos acerca de la edad de los personajes. También se integrarán varios eventos históricos en paralelo, para complementar la historia del origen del pueblo hebreo. Antes de dar inicio con los siete días de la creación, la rebelión de Lucifer y la tercera parte de los ángeles descrita en Isaías 14 y Ezequiel 28, ya tendría que haber sucedido de acuerdo a Job 38 7, lo que explicaría el estado caótico de la tierra, además de su aparición antropomórfica en el jardín del Edén. En el principio, Dios crea el cosmos y la vida en la tierra empezando por la separación de la luz de la oscuridad en el día 1, luego la creación de los cielos en el día 2, los mares y la tierra seca junto a las plantas y árboles en el día 3, después crea el sol, la luna y las estrellas en el día 4. Entre los seres vivos, los monstruos marinos, los peces y las aves surgen en el quinto día, luego en el sexto aparecen los animales terrestres como las bestias y los reptiles, y junto a ello crea a Adán del polvo y a Eva a partir de sus costillas, para constituir a la primera pareja humana mencionada en la Biblia, que tendrían el señorío de la creación anterior a ellos, y en el séptimo día Dios descansaría. Adán y Eva vivirían por un tiempo en el jardín del Edén, región que era regada por un río que se dividía en otros cuatro, el río Pizón, que habría rodeado la zona de Jabila en Arabia, el río Gijón que hacía lo mismo con la tierra de Cus, el río Tigris y el río Eufrates. Esto indicaría que el Edén podría haber estado en una zona inundada del Golfo Pérsico, donde confluyen estos cuatro ríos. El hecho es que en medio del lugar, se encontraba el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto estaba prohibido comer bajo pena de muerte por órdenes de Dios. A pesar de tenerlo todo en el jardín, Eva es tentada por la serpiente para comer del fruto del árbol de la ciencia, y ésta a su vez convence a Adán de hacer lo mismo. Lógicamente ambos son expulsados del Edén por este hecho, destinados a vagar y a labrar la tierra por su propia cuenta, pero con la promesa de que el engaño de la serpiente tendría consecuencias. En el destierro, Eva da a luz a Caín su primogénito que se dedicaba a la agricultura, y a su hijo Abel quien era pastor de ovejas. El hijo mayor asesinaría al menor, luego de que éstos le presentaran una ofrenda a Dios, en la que Abel le ofrecería lo mejor de su rebaño y Caín algo de sus cultivos, cosa que no le agradó a Dios y fue lo que lo motivó a acabar con la vida de Abel. Luego Caín se convertiría en la tercera persona desterrada por Dios, con la diferencia de que no tendría que ir a otra parte del mundo sino a sus alrededores en la tierra de Nod al oriente del Edén, colocándole una marca en el caso de que alguien quisiera hacerle daño, dando a entender que el castigo del perpetrador sería siete veces mayor. Para ese entonces los descendientes de Adán ya se habían esparcido por toda la zona, de entre los cuales Caín toma a su esposa y engendra a Enoch, a quien le dedicaría la edificación del primer asentamiento humano. La estirpe de Caín o mejor conocido como los constructores de ciudades, nacerían en el siguiente orden. De Enoch vendría Irad, de éste nacería Mejujael, luego engendraría a Matusael de quien vendría la Mec que tomó a dos esposas, la primera se llamaría Hada que daría a luz a Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y a Jubal el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Con su segunda esposa llamada Sila, engendraría a Tubal Caín el artífice de toda obra de metal, y a su hija Naamá. Adán haría lo propio engendrando a Zed a la edad de 130 años, que le daría seguimiento a su estirpe de la siguiente manera. Adán moriría a los 930 años, y de Zed de acuerdo al libro de los jubileos engendraría junto a Noamá su hijo Enos, luego éste engendraría a Cainán, de él procedería Majalalel, y de éste Jared. Luego de Jared nacería Enoch que fue el primer hombre llevado por Dios sin antes experimentar la muerte, de Enoch vendría Matusalén el hombre más longevo de todos, de él procedería Lamec y éste a su vez engendraría a Noé. Según el texto, los hombres llenaron la tierra de sangre y de violencia en gran manera, de entre los que se destacan a los gigantes Nefilim, de quienes se cree tenían ascendencia humana mezclada con la angelical, cosa que explicaría del por qué los antiguos tenían un conocimiento muy avanzado que luego utilizarían como arma. Esta situación enfureció a Dios hasta el punto de querer exterminarlos a todos, pero no sin antes darles un plazo de 120 años que le daba una nueva esperanza a la humanidad, luego de ver que aún habían personas inclinadas a hacer lo correcto. Una de esas personas era Noé descendiente de Zed, a quien se le encomendó la colosal tarea de construir un arca con madera de gofer y con las siguientes dimensiones, en el que se refugiaría junto a su esposa y sus tres hijos, Japheth, Zem y Cam, con sus esposas, además de dos animales de cada especie, y las personas que quisieran salvarse de la catástrofe. Tal construcción estuvo lista luego de 100 años aproximadamente, que por lógica les daría unos 20 años a los hombres para embarcarse, pero tal cosa no ocurrió. Siete días antes del diluvio Noé que para ese entonces tenía 600 años, entra al arca junto a su familia, y la lluvia se extiende por 40 días, pero las aguas cubren la tierra hasta 150 días. Luego de ello tuvieron que pasar otros 150 días para que el agua decreciera, lo que hizo que el arca reposara en el monte Ararat. Al pasar 40 días, Noé envía un cuervo para conocer la situación del suelo pero éste solo estuvo yendo y volviendo, pasan siete días y envía una paloma que también regresa. Vuelve a hacerlo una segunda vez siete días después y ésta retorna con una rama de olivo, y en una tercera vez envía otra paloma que ya no regresó. Las aguas finalmente se disminuyen cuando Noé tenía 601 años, y quita la cubierta del arca pero no se baja de la misma, sino hasta 57 días después. Cuando desciende con su familia, le ofrecen un sacrificio a Dios quien al verlo le promete que nunca más volverá a destruir a los hombres con un diluvio, y como muestra de ello le deja un arco iris. La genealogía de Noé se extiende a través de sus hijos de la siguiente manera. Jafet tendría a Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tiras, de quienes procederían las naciones extranjeras alrededor de Israel. Cam engendraría a Cus, Misraim, Fut, y a Canaán, hijo sobre el cual recaería la maldición que Noé profirió sobre Cam, cuando éste descubrió su desnudez en medio de su embriaguez. La estirpe de Cam, darían inicio a la fundación de los primeros reinos en Oriente Próximo, destacando el de los egipcios, los Cusitas, los Sidonios, y los pueblos cananeos que a causa de la maldición, serían señoreados por los descendientes de Sem. Uno de sus nietos llamado Nimrod, sería relevante en la historia bíblica al ser el autor principal de la construcción de la Torre de Babel, que para los hebreos es un símbolo de la rebelión humana, además de ser el primer rey sobre los hombres. El texto está claramente influenciado por la cultura babilónica, periodo en el que se reescribió el Génesis, pero que es usado para explicar la dispersión de las naciones, luego de la confusión de las lenguas en Babel. Sem dividiría la tierra de acuerdo al número de sus descendientes, empezando por el Am, Lud, Aram, Azur, y Arfazad de quien procedería Selah, luego éste engendraría a Eber que tendría a dos hijos, uno llamado Joctan, y otro llamado Pelej de quien viene Reu, luego Seruc tendría a Anacor, y éste a su vez engendraría a Tare en el año 2296 a.C. Ya en el capítulo 12 de Génesis, es posible fechar con aproximaciones los eventos narrados, gracias a los datos que se tienen del Éxodo, el Libro de los Jueces, y el Libro de los Reyes de Israel. El texto se enfocará directamente en el origen de los hebreos, y en los pueblos que posteriormente tendrán contacto con ellos. Partiendo desde la genealogía de Tare que vivió en Ur de los Caldeos siendo un fabricante de ídolos, y engendró a Harán a los 70 años en el 2226 a.C. Luego nacería Anacor en el 2177, Abraham en el 2166 cuando Tare tenía 130 años, y por último con su segunda esposa engendraría a Sarai en el 2156. A Harán le nacería Lot, Milca, e Isca pero moriría poco después en Ur. Luego Abraham toma por esposa a su media hermana Sarai quien era estéril, y Nacor a su sobrina Milca con la que tendría a Betuel. Posterior a ello, Abraham recibe el primer llamado de Dios y Tare decide movilizarse junto a su familia a otras tierras, después del conflicto que tuvo con Abraham según el judaísmo, cuando éste destruyó las imágenes de su padre y culpó del hecho al ídolo más grande. En el 2091 moriría Tare a la edad de 205 años, lo que hace que Abraham se dirija a Canaán a los 75 años, junto a su esposa y el clan de su sobrino Lot, pero por la hambruna que asoló la región Abraham se moviliza a Egipto, que por miedo a morir a causa de la belleza de Sarai, se hace pasar por su hermano. El faraón de ese entonces toma a su esposa, pero Dios le envió plagas para hacerle ver el error que estaba cometiendo, y al descubrirlo todo le pide a Abraham que se marche con su esposa y sus posesiones. A su regreso Dios le vuelve a prometer la tierra de Canaán, pero tuvo conflictos con el clan de Lot por el poco espacio para sus ganados, provocando su separación y haciendo que su sobrino se traslade a las cercanías de Sodoma, en donde sería atacado durante la guerra de los reyes de Oriente, aunque luego Abraham con su gente lo rescataría. Tras la batalla, Abraham tendría un encuentro con el sacerdote Melquisedec con quien compartiría el pan, el vino y parte del botín de guerra, después le saldría a recibir el rey de Sodoma. Como se sabe, Lot se establece en la ciudad de Sodoma y Abraham en Hebrón, ahí recibiría la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas que vendría de su hijo con Sarai, aunque antes tendrían que pasar por la servidumbre extranjera. En el año 2081 por la impaciencia de su esposa, ésta le aconseja a Abraham que tome como concubina a su sierva Agar de origen egipcio, y al año siguiente nace Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Luego en el año 2067 Dios le da el mandamiento de la circuncisión como señal de su pacto, además de que Abraham y Sarai fueron renombrados como Abraham y Sara. Mientras esto ocurría tres hombres se le acercaron y le confirmaron el nacimiento de su hijo Isaac, nombre que se le dio tras la sonrisa de Sara al recibir la noticia. En ese mismo año los varones que visitaron a Abraham comprobarían la maldad de Sodoma y Gomorra cuando sus habitantes intentaron tomarlos, y Lot que vivía ahí los protegió hasta el punto de ofrecer a sus dos hijas vírgenes a cambio de liberarlos. Lo cierto es que ambas ciudades fueron destruidas por el fuego de Dios, salvándose únicamente Lot y su familia por petición de Abraham, exceptuando a su esposa que se convertiría en una estatua de sal, cuando ésta volteó su mirada hacia la destrucción de las ciudades. Tiempo después, Abraham se trasladó a la región de Gerar que tenía por rey a Abimelec, con quien repetiría un episodio muy similar con el que tuvo con el faraón, haciéndose pasar por hermano de Sara, y su sobrino Lot se refugiaría en el monte Soar, en donde sus hijas lo embriagarían para yacer con él y así continuar con su descendencia, del que procedería el pueblo de Moab y el de Amón. Al año siguiente nacería Isaac, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, que inconforme con la presencia de Agar y la posible ocupación de Ismael en el lugar que le corresponde a Isaac, convence al patriarca de desterrarlos. Dios también bendice a Ismael y a su madre, auxiliándoles en su travesía hacia Egipto en donde tomaría a su esposa, para darle origen a los grandes pueblos árabes. En ese mismo año, Abraham hace una alianza con Abimelec a causa de un pozo en Bérseba, lugar en el que se estableció el patriarca y su familia en los siguientes cuatro años. Luego en el 2050, Dios prueba la fe de Abraham al pedirle a su hijo Isaac en sacrificio y lo supera, tiempo después, es avisado de la descendencia de su hermano Nacor que más adelante será importante, y en el 2029 Sara moriría a los 127 años de edad en la región de Hebrón, para luego ser enterrada en la cueva de Macpela. Tres años después en el 2026 antes de Cristo, Isaac a la edad de 40 años se casaría con Rebeca su prima segunda, ya que era hija de Betuel y nieta de Nacor. Tras la pérdida de Sara, Abraham a la edad de 137 años se casa con Setura, que le daría muchos otros hijos entre los que se destaca Madian. Fruto de la relación entre Isaac y Rebeca, nacería en Esaú y Jacob en el año 2006 antes de Cristo, para ese entonces Isaac ya tenía 60 años y decide trasladarse cerca del pozo del viviente, antes de la muerte de su padre Abraham en 1991 a la de 175 años, que también es enterrado en la cueva de Macpela, y a su sepelio asiste Isaac y su hermanastro Ismael. Luego Esaú vendería su primogenitura a su hermano Jacob, mientras que su padre Isaac volvería a ser lo mismo que Abraham ante el rey Abimelec, al fingir ser el hermano de Rebeca y no su esposo, pero el asunto no pasa a mayores y el patriarca se traslada a Bérseba. En el año 1966, Esaú se casaría con dos mujeres paganas a los 40 años de edad, cosa que disgusta a sus padres dado que de ahí descenderían los Edomitas y los Amalecitas, y en 1937 moriría Ismael. En 1936 Jacob engaña a su padre Isaac con el objetivo de tomar la progenitura de su hermano, y una vez que lo consigue Rebeca le aconseja que huya a Harán en donde vivía su tío Labán, y Esaú jura matarlo una vez que Isaac muera, pero para amargarle aún más la vejez, se casa con una de las nietas del ya fallecido Ismael. En ese mismo año en Harán, Jacob se enamora de su prima Raquel y al no tener posesiones para ofrecer como dote, le sirvió a Labán por siete años para casarse con Raquel, pero al cumplirse el tiempo su tío lo engañó y le dio a Lea su hija mayor. Jacob vuelve a servirle otros siete años para esta vez y casarse con Raquel en el año 1922, pero descubre que ella es estéril, y aún así, Jacob le sirve otros seis años con el objetivo de aumentar su propio ganado. Tomando en cuenta que en ninguno de sus hijos hay gemelos, el orden de nacimiento es el siguiente, basado en Génesis 29 31 y en su capítulo 30. Sus primeros cuatro hijos serían con Lea, el siguiente con Vila la sierva de Raquel dada su esterilidad. Nuevamente Lea le daría un hijo en la misma fecha que terminan sus seis años de servidumbre con Labán que en total sumarían veinte, después le nacería otro a través de Vila. Luego con Silpa sierva de Lea que le otorga también el lugar de concubina, Lea vuelve a dar a luz en el mismo año que Silpa, y Raquel que haya gracia delante de Dios concibe a José en el año 1915. En esa fecha Esaú se traslada a Edome y Saaca Hebrón, y en el siguiente año le nacería su única hija Dina. Luego Jacob decide salir a escondidas de Harán para evitar a su tío, pero éste le dio alcance y ambos hicieron un pacto para retirarse en paz, una vez hecho esto, preparó el encuentro de reconciliación con Esaú. Antes de ver a su hermano al día siguiente, Jacob lucharía toda la noche con un ángel cerca de su campamento en Peniel, lugar en el que su nombre cambia de Jacob a Israel por haber luchado hasta el amanecer. Al final hace las paces con Esaú, y se retira en paz a la región de Siquem en el año 1909. Más adelante en el 1900, su hija Dina que para ese entonces tenía catorce años es ultrajada por el príncipe de Siquem, que teniendo la intención de casarse con ella acepta la circuncisión junto a su pueblo, ocasión que es aprovechada por los hijos de Israel para masacrarlos, cuando éstos se encontraban débiles. En ese mismo año nacería Benjamín, pero también moriría Raquel en el trabajo de parto que ocurrió de camino a Belén, cuando Israel tenía la edad de 106 años, que por si fuera poco se enteraría del incesto de su hijo Rubén de tan solo 22 años con su concubina Vila. Curiosamente analizando la genealogía de Esaú y las zonas que ocuparon sus hijos, es posible ubicar la historia de Job en este periodo, tema que se explicará en un futuro video. Dos años después en 1898, José es vendido como esclavo por sus hermanos a unos comerciantes egipcios, que posteriormente lo llevarían a la casa de Potifar, en donde sería acusado injustamente por la esposa de su señor y llevado a la cárcel, cosa que sus hermanos le encubrieron a Israel con una falsa muerte. Pasaría 11 años en ese lugar, hasta que en 1887 interpretaría correctamente el sueño del panadero y el copero real, que terminaría con la muerte del primero y la restitución del segundo. Al año siguiente, moriría el patriarca Isaac en Hebrón al lado de Israel. En 1885 José es llevado posiblemente ante el faraón Zenucert II, a quien le interpreta dos sueños que le anticiparon siete años de abundancia y siete de escasez, por ello José es nombrado como gobernador para lidiar con la situación. El tiempo de abundancia iniciaría en ese mismo año y se extendería hasta 1878, y José recibe la primera visita de sus hermanos, cuando éstos buscaban alimentos por la hambruna que diezmó Canaán. La escasez ya había llegado pero Egipto se encontraba abastecido, esto hace que José pruebe a sus hermanos al encarcelar a uno y demandarle al resto la presencia de Benjamín su hermano menor, que no iba con ellos por el temor de Israel a perderlo, dado que era el último hijo que le quedaba de Raquel. Luego de tantas sutilezas, en el año 1876 José se les revela a todos y los perdona, pidiéndoles que trajesen a su padre y todo su pueblo a tierras egipcias, para morar en la región de Gosén. Cuatro años después el tiempo de escasez terminaría en el año 1871, pero durante el reinado de Senuser III. Al final Israel moriría en el 1859 y sería sepultado en la misma cueva que sus antepasados, tras vivir 17 años en Egipto y 147 en total, pero antes de despedirse bendeciría a sus doce hijos, y a sus dos nietos Manasés y Efraín, que curiosamente pone a Efraín antes que Amanasés el primogénito de José, personaje que muere en el 1808 a la edad de 110 años y que fue sepultado en Egipto. Entre los últimos cálculos que se pueden obtener en la Biblia, es el deceso del patriarca Leví en el 1782 a la edad de 137 años, y el final de toda la generación de José en el 1771. Mientras tanto en Egipto, llegó al poder un nuevo faraón que no conocía a José ni a los hijos de Israel, quienes se habían multiplicado en gran manera por toda Gosén, y por miedo a que se unieran a sus enemigos en caso de una invasión cananea los empezó a esclavizar, y sus sucesores en el trono hicieron lo mismo por 430 años. Este ha sido el resumen cronológico del libro del Génesis, en la próxima entrega resumiremos los libros restantes del Pentateuco en el orden correcto. Si el video te ha gustado o te ha parecido útil, te agradecería que le dieras like y que te suscribieras al canal para apoyar este tipo de contenido. Muchas gracias.